¿Cómo conecta un ecualizador a un amplificador de uso residencial? ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Antonio Legorreta y hoy estamos en nuestra sección de Preguntale Atoño, donde ustedes, estimados, estimados usuarios, nos hacen preguntas muy frecuentes en la plataforma de YouTube y pues tratando de solucionar muchas de esas dudas, pues vamos a hablar acerca de esta siguiente pregunta. ¿Cómo conecta un ecualizador a un amplificador de uso residencial? Tengo aquí dos ejemplos, la marca XS y este, que es uno de los videos más vistos, de Yamaha LRS 202. Ok, durante mucho tiempo, prácticamente según yo recuerdo, desde los 60, 70 y parte de los 80, el ecualizador era uno de los productos más vendidos, pero de tipo residencial. Los ecualizadores de tipo profesional eran otra cosa muy aparte y que no se mezclaban con este tipo de productos. Ok, y luego, pues había bastantes marcas, muchas muy afamadas y otras que ya desaparecieron definitivamente. Y en donde podíamos tener una gran gama de perillas con foquitos, con LEDs en cada uno de ellos. Y pues la gente estaba más que emocionada por usarlos. Hoy en día, muchas de estas personas se quedaron con ese ecualizador, de un tercio de octava inclusive, y quieren volverlo a conectar con equipos nuevos. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo podría suceder esto? Ok, para empezar, la mayoría de los ecualizadores de tipo residencial dijeron adiós hace más de dos o tres décadas. No existen ya más. Luego, pueden ver y tal vez hacérseles, ahora sí que, un ecualizador de estos con muchas bandas. Me muero por uno de ellos, quiero, lo quiero. Muy bien, pues es un ecualizador de tipo profesional, de un tercio de octava, de treinta y tantas bandas. Uy, ¿qué no podría ser? ¿Cuántos monitos podría dibujar en ella? Vamos a verlo por detrás y observamos que la manera de interconexión es a través de cable balanceado y conector XLR, o de plug de un cuarto, puede ser tipo TRS o no balanceado, como el que tengo aquí. Ah, muy bien, todo está muy bien. Ah, entonces le pongo ya y este, muy bien, sale, así lo voy a conectar. Si giramos nuestro equipo, nuestro RS-202, vemos de que solo tiene tomas tipo RCA. Ah, eso no pasa nada, este, compro en línea un adaptador, ¿no? Entonces ya de XLR a RCA o de plug de un cuarto a RCA y listo, ¿no? Hay que fijarse cuidadosamente en un gran detalle. Oye, estos equipos no son como los de los años 60, 70, 80 y algo a lo mejor de los 90 se coló y no cuenta ya con entradas y salidas tipo tape monitor. ¿Qué es eso? El tape monitor, que muchos de ustedes a lo mejor lo vieron así, era la forma de interconectar una grabadora de cassette o de carrete abierto de tres cabezas para poder monitorear cómo estaba ya siendo grabada la señal en nuestra cinta magnética. O sea, no es nada más el sonido que yo escuchaba, no, no, no. Tú podías a la vez comparar la señal de entrada de tu fuente, tal vez el radio, la tornamesa o un disco compacto y a su vez comparar la calidad de sonido y de nivel que tenías ya siendo grabada la cinta. Esa era la gran ventaja que tenían las grabadoras de tres cabezas, porque podías tener una cabeza de grabación, otra de reproducción y la de borrado. Ok, y de esa forma y de manera casi simultánea podías entonces escuchar cómo estaba siendo la calidad, el nivel o algún detalle que necesitabas adicionarle tal vez para ello a nuestra cinta, a nuestra grabación. Ok, ¿cuenta este equipo con entradas tipo y salidas T-Monitor? No. ¿Por qué razón? Porque ya no hay grabadoras analógicas. Toda la grabación, o sea, usual que ahorita puedes realizar es a través de medios digitales, a través de la computadora. Ajá. Oye, pero yo también me acuerdo que había unos aparatos que tenían así como puentecitos, como una grapita entre los RCA's. Y eso es porque ya no los trae. O sea, ¿qué descuidados son los fabricantes? ¿Por qué ya no le ponen eso? Pero diablos, ¿qué falla? Cada vez los equipos son peores. No. Esos puentes a los que me refiero te permitían hacer lo siguiente. Separar la etapa de preamplificación de la etapa de potencia. Ah, ¿y cuál era el objetivo de eso? Ok, esto se hacía para que tú pudieras utilizar tal vez un amplificador receptor y colocar un amplificador de poder más grande. Ok. En lugar de la potencia que tenías en este caso, que podría ser muy modesta en este equipo. Muy bien. Y la otra, precisamente conectar un ecualizador. De forma tal de que salía cualquier señal de la tornamesa de la grabadora, del reproductor de discos compactos o del radio. Entrar al ecualizador, procesarlo y volver a entrar en este caso hacia nuestra etapa de amplificación. Y tiene entonces estos puentecitos de pre-audi main-in. No, creo que no. Uy. Y luego, ¿entonces cómo conecto mi ecualizador? No es posible. Sí hay una posibilidad y de la manera más tramposa te voy a decir de qué forma. Supongamos que quieres ecualizar tu teléfono. Tendrías que tener una salida de plug, mini plug 3.5, entrar al ecualizador, salir del ecualizador y volver a entrar a una de las entradas. ¿Pero qué crees? Solo una señal puedes, en este caso, ecualizar. Hace tiempo me tocó un cliente que tenía un ecualizador de Pioneer 555 conectado a una tornamesa. A la tornamesa, sí, de la salida del fono hacia el ecualizador y de ahí a la entrada. ¿Sabes cómo sonaba eso? Distorsionado, saturado, horrible. Digo, no hagas eso. Bueno, entonces, ¿cómo conecto mi ecualizador? Pues ya no puedes. Y entonces, pues, volvemos al frente, giremos de manera despacio. Volvemos a nuestro ecualizador de muchos botoncitos, de muchas perillitas. Y estos productos son para uso profesional, para uso comercial y también para uso corporativo. ¿Es necesario de que tenga un ecualizador? Pues, lamentablemente, mucha gente nunca entendió cuál es el concepto real de un ecualizador. Y todos creían que era un control de tonos múltiple, en donde podías hacer, inclusive, algo como lo que voy a hacer en este momento, que no les va a sorprender en lo absoluto y que en la mayoría de las casas y autoestéreos llegué a ver de manera muy frecuente. Una ecualización en forma de B, de batiseñal. A esto es que es así como suena. Los gringos tienen una muy buena palabra para describir este tipo de ecualización. de boom y gis. Boom, boom, chis, chis, boom, boom, chis, chis. ¿Y la voz? Muy bien, gracias, ¿cómo estás? Al bote, al fondo. No lo podías escuchar. Entonces, mucha gente se malacostumbró, entonces, a estar utilizando un producto como estos en sus sistemas de audio en casa. Oye, pero es que sonaba increíble. ¿Estás seguro? Y no te llegó a suceder de que alguna vez llevaste tus parlantes a servicio porque, oye, ya no sé, y el Twitter, ¿qué pasó? Y el woofer como que distorsiona. Fue por un ecualizador. El culpable número uno de las fallas de la mayoría de los altavoces eran los ecualizadores. Entonces, conclusión, ¿puedo como un equipo como este de Yamaha, el RS-202, conectar a un ecualizador? No. Aquí, lo que se trata es buscar mejor detalle, balance y tonalidad en general. El ecualizador ya no es necesario de que nosotros lo apliquemos, pues, como anteriormente estaba diseñado para eso. Muy bien. Si te encantó este video, regálanos un like. Muchas gracias y hasta pronto.